Ahora sí, como todos los viernes, columna de literatura con Noe Danze. Noe, ¿qué nos trajiste? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, hoy traigo tres libros, tres libros que tienen líneas en común, que son familia y son libros medio raritos, así como yo, para gente rarita. Ok, perfecto, medio freak. Sí, medio freak, libro freak. Está muy bien. No, no, con temáticas un poco más oscuritas. No familia, papá, mamá, nene, nena. No, hay, pero todas cosas oscuras. Ah, ok, está bien. Me gusta a mí. Sí, perfecto. El primero de ellos es El Universo Observable, de Heather McCallum, editado por Editorial Sigilo. Este es un libro que para mí es sumamente particular. ¿Por qué? Porque el libro se trata de una investigación porque la escritora, cuando era muy chica, perdió a su papá y a su mamá, ambos decida. Entonces, a partir de eso, ella ya de más adulta, en 2016, empieza una investigación donde intenta relacionar a la viralidad del SIDA con la viralidad de internet. Ok. Bueno, ya lo que se plantea es bastante complejo. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer? Y de golpe arranca aclarándote que el libro ella lo considera como una especie de álbum o de música o de fotos porque son como varias canciones, digamos, se podría decir, que todas esas canciones juntas forman una experiencia. Esto es lo mismo. En el libro tienen varios capítulos muy cortos donde te tiran datos o te cuenta cosas que ella fue investigando y averiguando. Y además cuenta cosas de su vida propia. ¿Qué cosas, por ejemplo, averiguó? No sé, hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, que es el del vuelo MH17, que es un vuelo que fue conocido porque ahí es un vuelo que derribó los rebeldes prorrusos en Ucrania con un misil. Y resulta que en este vuelo viajaba la XX Conferencia Internacional sobre SIDA en Melbourne. Y en la revista Time, el profesor Brian Oller, presidente de la Asociación Médica Australiana, declaró, La cantidad de conocimiento que llevaban consigo y la experiencia que habían desarrollado esas personas que murieron en el accidente tendrá un impacto devastador en la investigación del VIH. Todos datos de este tipo o sobre internet, ella reflexiona también sobre internet, por ejemplo, se hace una pregunta, es si internet está viva. Y resulta que es todo un debate que existe entre los científicos si internet está viva y se puede considerar que internet tiene vida. Perdón, ¿el libro más o menos de qué época es? No sé si lo dijiste. Lo terminó en 2021. Reciente. Eso es un buen dato porque, claro, porque también terminó el libro en pandemia. Claro. Encerrada en pandemia, mirando series, series, series sin parar, de las cuales habla e investigando en internet. Tiene muchísimo que ver con la pandemia. De hecho, ya le preguntan en una entrevista qué puede reflexionar acerca de la pandemia. Dice, creo que todavía no estamos preparados para reflexionar sobre la pandemia. Que todavía la gente piensa, que pensamos en eso y nos sentimos mal. O sea, todavía no queremos ni recordar lo que pasó y lo mal que estuvimos en ese momento. Por eso ni hablamos de la pandemia ya. Ya ni hablamos. Pasó hace muy poco, fue un hecho trascendental de la historia y casi, no hablamos. No casi, no hablamos. No hablamos, pero lo que se revolucionó internet en ese momento es muchísimo. Y ella habla de todas estas cosas y al final, en el mismo momento donde hace esta investigación, investiga sobre su familia, sobre su papá, sobre su mamá, porque se murió cuando ella era muy chica. Y hace un descubrimiento terrible, terrible acerca de su familia. Muy terrible. Muy. Ah, se pone truculento el asunto. No se puede espolear, ¿no? Me gusta mucho, que es una conversación entre dos personas. A ver. Y una le dice, es tan extraño, no podemos elegir cuando llegamos al mundo o cuando nos vamos, pero tenemos que elegir todo lo que está en el medio. Cada maldito segundo del medio hay que elegir ser algo. Es una tragedia. Es total. Definitivamente. Por esas cosas me quiero bajar de la vida. Sí, sí. Elegir menos. Bueno, tengo un libro también para sobrebajarse de la vida. ¡Oh! Bueno, este fue El Universo Observable, una investigación de Heather McAlden. Una traducción de Virginia Iga, que es una muy buena traducción, también quiero decirlo, que ella es escritora y está muy bien traducido. Bien. El segundo libro que tenemos... Esos de Editorial Sigilo, ¿no? Esos de Editorial Sigilo. Es una curadoría muy buena, Sigilo. Muy buena, muy buena. Es una editorial que también está en España y es realmente buenísima. No se asusten por el grosor, porque en realidad los capítulos son cortitos, entonces no es tan largo como parece. Perfecto. Muy bien. Cuerpos sumergidos tenemos. Bien. De Gerardo Prandeda, editado por Contramar. Es el primer libro de Gerardo y la verdad muy bien logrado, muy bien logrado. ¿Es argentino? Es argentino. Esta es una historia de ficción y resulta que en el comienzo tenemos un hombre que está cuidando a su mamá que parece que sufre de una demencia, que está muy mal de salud y él recibe una llamada de Cabo Frío de Uruguay donde le avisan que su papá estaba muerto. Entonces arranca un viaje hacia Uruguay para ir a ver a su padre. ¿Y qué pasa? Esta es una familia donde son todos farmacéuticos y son bastante adictos a los fármacos legales. Si no la tenés a mano, no la vas a usar. Gerardo. Ah, no puedo dormir. Ay, no quiero dormir. Está bien. Ay, voy a entrenar. Ay, ay, ay. Y así cada cosa que hace. Entonces vamos a viajar con este personaje principal hacia Uruguay consumiendo algunos fármacos. Bien. Consumiendo algunos fármacos. Entonces se van viendo los cambios que él va teniendo en el cuerpo y lo que va necesitando de medida que viaja. A su vez está toda la historia entrelazada a la historia, su historia familiar de cuando era chico, cómo su madre llegó a esa demencia, quién es su padre, por qué está en Uruguay, por qué se murió. Y además el viaje que va haciendo en el momento, tanto viaje hacia Uruguay como viaje con los fármacos. Pero es una familia todo de adictos a los fármacos legales. Dice en un momento que me gusta mucho porque en el libro, claro, habla de el destino, el presente y el pasado, porque tiene esas tres variables. Y dice, el destino tiende a burlarse, el pasado a destruirnos, el presente a ignorarnos. Terrible. Muy bien. Terrible. Pero es un gran... Es triste. Eso es un thriller, es un thriller, un thriller de una familia de farmacéuticos. Y la verdad me parece... Está bien a la venta, thriller de familia de farmacéuticos. Muy bien. Cierta. No está más nada. Y el tercero y último... Y el último que le gusta a Nikito, me enteré. Lo leí en la adolescencia. Ah, ¿de qué será? Tenía 15 años cuando leí ese libro. Yo descubrí a este escritor con este libro hace ahora. Es increíble. Increíble. Antonio Di Benedetto, que es un escritor argentino, mendocino, que ya falleció. Y este libro es Los Suicidas, editado por Adriana Hidalgo. Es un libro increíble. 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 ¿Por qué? Primero, Antonio fue además de escritor periodista, que esto es muy importante para este libro, porque trata sobre un hombre que trabaja como periodista y tiene un papá que murió a los 33 años... Que se suicidó, perdón, a los 33 años, y él está por cumplir 33 años. ¡Oh, bueno! Entonces empieza a investigar sobre el suicidio para su trabajo, pero... El caso de suicidio, de personas que suicidaron. Exactamente, de personas que suicidaron y resulta que hay muchos casos de que en las familias se suicidan varias personas en una misma familia. Entonces él empieza a investigar a ver si hay una línea, hay una cuestión genética en todo esto que pasa por trabajo, pero en realidad porque está queriendo ver qué está pasando con su propia vida. Mientras tiene un jefe que le dice, flaco, yo necesito notas ya ahora y que me empieces a sacar información, todo bien con tu investigación, y él quiere investigar acerca del tema por una cuestión personal de su vida. Y abre el libro con una cita que me parece espectacular, que dice, perdón, ¿Todos los hombres sanos han pensado en su suicidio alguna vez? Albert Cabos. Bueno, viejo. Y bueno, sí. Es cierto. ¿Todos los hombres sanos? ¿Es la posibilidad? Alguien, o no elaboramos o no, pensamos, todas las posibilidades ante todo. Claro. ¿Cuál descartás? O capaz no son sanos. Claro. Porque dice, todos los hombres sanos, no los que no son sanos. Claro, puede ser. Exactamente. Esa es la gran diferencia, el parteaguas. Repitamos los libros, Noe, de hoy. Tenemos El Universo Observable, de Jander McCalden, Cuerpos Sumergidos, de Gerardo Pranteda, y Antonio Divinadeto, Los Suicidas. Interesante, El Hilo Conductor, Familias, con algunas oscuridades, algunas particularidades, en estos tres libros de recomendación de Noe, en su columna de literatura. ¿Tenemos algún tipo de ofrenda para los oyentes? Los tres libros. ¿Los tres libros? Sí. ¿Una sola persona se lleva a los tres? Una sola persona se lleva a los tres. En arroba noe.dance, que hoy estamos realmente de fiesta, ustedes pueden seguirla, Noe, comentan el posteo que Noe acaba de subir, su último posteo, arroba noe.dance, y participan para llevarse estos tres libros que acaba de recomendar. Gracias, Noe. Muchas gracias a ustedes. Esto fue...